Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Santarriega, soy autor de cómics y novela gráfica y soy parte de este bonito consejo editorial de Pura Pilche Fortalece Comics. Hola, ¿qué tal? Yo soy Logan Wayne, soy autor y escritor de cómics, novela gráfica y novela en prosa y además de lavar los baños en Pura Pilche Fortalece, también soy parte del consejo editorial. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tevin, soy ilustrador y autor de cómics y también recibo las propinas de aquí de la editorial y soy parte del consejo editorial de Pura Pilche Fortalece Comics. Muy bien, pues. Dale, dale, amigo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? No, pues. Un finalista más. Un finalista más, este, tenemos Laera Godínez, un proyecto que nos llegó bien bonito, una historia, este, pues, conmovedora, ¿no?, este, reflexiva en torno a las decisiones importantes que uno toma en la vida, sobre todo en el aspecto laboral, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho la historia, la historia me parece que está bien llevada, tiene momentos emotivos y, bueno, el arte también me pareció muy oportuno, muy bonito, muy correcto y, bueno, pues, se deja leer sin mayor problema y es una de las obras que resultó finalista del buen Muffin Poe, ese es el seudónimo, y ustedes, ¿cómo la vieron, amigos? Pues, a mí me encantó el final, obviamente no lo vamos a platicar aquí, pero me encantó cómo lo resolvió y cómo lo representó gráficamente. Su dibujo me cautiva mucho, es un dibujo muy sencillo, pero a la vez son de esos dibujos que los ves y luego luego te enamoras de los personajes. La historia también me agradó bastante, creo que tiene muy buen ritmo y te identificas inmediatamente con la historia. Sí, yo creo que todos aquellos que en algún momento vivimos o hemos vivido en algún momento la vida Godín, no podemos más que identificarnos con varias de las situaciones que nos presenta y justo eso de tomar las decisiones importantes durante esos periodos está muy fuerte, está muy cabrón. El arte está súper bonito, es algo que contrasta mucho con la vida Godín, y también estos dibujos, estas ilustraciones tan cute, tan lindas, y le da una personalidad bien bonita, y pues creo que va a ser un, por lo pronto ya es un digno finalista, ¿no, amigos? Así es, muchas felicidades al Muffin Poe. Muffin Poe. Bueno, pues estamos muy contentos contigo. Mucha suerte, Muffin Poe. Mucha suerte. Pura pinche fortaleza cómics. No estamos aquí de visita. Pura pinche fortaleza cómics. 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 Gracias por ver el video